Y el fracaso del Tribunal Supremo Electoral en el proceso de escrutinio llevó a los secretarios generales de los partidos políticos a reunirse de emergencia nuevamente con los magistrados. Al final de la reunión se dijo que confían en el proceso. Veamos. Luego de dos días sin que iniciara el escrutinio final, los representantes de los institutos políticos llegaron a la sede del TSE en busca de respuestas. Hubo un problema con la impresión, con las impresoras, que no era compatible unos aparatos de impresión con las computadoras y eso habría generado un primer problema. Sí funciona, es decir, que el sistema sí funcionó de tal manera que habrán nada más algunos cambios. Que no había fibra óptica en unos lugares, que no imprimían las, que el sistema no podía imprimir en línea en las, en valga la redundancia, en las impresoras. Entonces se supone que hoy todo eso ha quedado, supuestamente ha quedado superado. Tras varias horas reunidos con los magistrados del Tribunal Electoral, los partidos políticos reconocieron que no tienen más opción que creer en el compromiso del TSE para que desde este jueves arranque el escrutinio final. Se va a implementar en el tema de diputados y parlamento, se inicia con el voto cruzado y posteriormente los enteros. Lo que sí hay un acuerdo es de los presentes, es que hay que echar a andar esto y no buscar una tercera opción, que una tercera opción es irse, digamos, por hojas de Excel, pero eso nos daría mayor seguridad a todos. Creo que los salvadoreños hemos salido de problemas más complicados, no es que estoy diciendo que no ha pasado nada, pero tenemos que seguir adelante. Los miembros del ente colegiado aseguraron que los problemas en el sistema informático han sido superados. Me da gusto que sinceramente todos los partidos políticos nos han estado apoyando en este gran esfuerzo por las cosas que nos han sucedido en cuanto a las fallas que hemos tenido en cuanto al sistema informático. El magistrado Miguel Ángel Ortiz también se desmarcó de la denuncia de sabotaje que hiciera el presidente del tribunal, Julio Olivo. Mire, yo no tengo ninguna información al respecto, es más, hoy tomamos el acuerdo de pedir información a los responsables, a las empresas, para ver si efectivamente se puede dictaminar si ha habido problemas solamente administrativos o otro tipo. Eso lo investigaremos. En esta reunión se informó además que el acceso al escrutinio final estará prohibido para los medios de comunicación. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Y la cúpula del Partido Arena aseguró que el resultado de los comicios del primero de marzo los colocan como la primera fuerza política del país, Samuel. Además, criticaron el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en el proceso. Jorge Tríos con más detalles. Alianza Republicana Nacionalista ha sido ratificada como la primera fuerza política de El Salvador. El Partido Arena está convencido que son los ganadores de los comicios, al alcanzar 135 alcaldías, 36 diputaciones en la Asamblea Legislativa y 9 en el Parlase. Y nosotros estaríamos cubriendo la mayor cantidad de territorios. Lo que pasa es que el FMLN no quiere aceptar, por ejemplo, que han perdido bastiones, como por ejemplo, Arcatau y Arambala. Se declaran vigilantes del escrutinio final, el cual aseguran ha tenido un grave retraso. Proceso que por el bien de nuestro sistema democrático debe ser lo más transparente. Hoy por hoy el país está en vilo. No hay datos oficiales. Además, Arena culpa al Tribunal Supremo Electoral de los problemas en el sistema de transmisión y se refieren en concreto al presidente. Que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, en un intento de lavarse las manos de su responsabilidad y como cortina de humo, esté lanzando insinuaciones y acusaciones totalmente infundadas sobre sabotajes en el proceso de transmisión. Yo espero que esto no sea un complot, porque definitivamente a estas alturas nunca se había dado la situación que tenemos actualmente, donde no existen unos datos preliminares de parte del Tribunal Supremo Electoral. Advirtieron que si el Tribunal no aplica los datos del escrutinio final, ellos divulgan a los propios a partir de sus registros. Para Teleprense Canal 33, Jorge Trillos.